¡Mamá se va a trabajar! ¡Oh, esa debe ser tu niñera! ¡Es la niñera Barbie! ¡Ella es brillante! ¡Encantada de conocerla! ¡Ella debe ser la preciosa Molly! ¿Quién será? ¡Yo abro! ¡Un murciélago! ¡Es la niñera vampiro! ¡Soy tu nueva niñera! Bueno, mejor me voy. ¿Eso es todo? Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¡Es hora de dormir! ¡Aquí está tu cojín! ¡Vamos, recuéstate ahí! ¿Aquí? ¡Pero es un ataúd para vampiros! ¡Voy a cerrar la tapa! ¡No, tengo miedo! ¡Buenas noches! Voy a asegurarlo para que pueda dormir bien. ¡Molly! ¡Oh, rayos! Tengo que esconder esto. ¿Encerraste a Molly ahí? ¡Oh, Dios mío! ¡Apártate de mi camino! ¡Como sea! ¡Molly, ¿estás ahí? ¡Niñera! ¡Estaba asustada! ¡Eres muy malvada! ¡Sólo la estaba ayudando a dormir! ¡Vamos! ¡Te haré sentir mejor! ¿Qué tal una manta de unicornio? ¿Unicornio? ¡Sí! ¡Qué colorida! ¡Y vivieron felices para siempre! ¡Oh, está dormida! ¡Buenas noches! ¡Auch, me duele! ¡Se me rompió un diente! ¿Qué te preocupa? Déjame ver. ¡Oh, tu diente está roto! Sé exactamente qué hacer. Al estilo de la vieja escuela. Atamos un hilo alrededor del diente y lo sacaremos. ¿Estás lista? ¡No, me dolerá! ¡No seas una bebé! Lo arrancaremos usando la puerta. ¡Ahí ya! ¡Au! ¿Qué fue eso? ¡Oh, vampira! ¡La asustaré con una cruz falsa! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Quítamela de encima! ¡Vete! Está bien, estoy aquí. Tengo un plan mejor. ¿Barbie Dentista está aquí? Bueno, esas herramientas se ven más aterradoras. ¡No! ¡Cómo la convenzo! Espera, tengo una idea. Decoraré las herramientas con mariposas. Una para las pinzas y otra para el explorador. ¡Wow! ¡Una mariposa! Su hermosa sonrisa está de vuelta. Quiero cortarle el cabello a Barbie. Un pequeño corte por aquí. ¡Auch! ¡Me corté el dedo! ¡Niñera, estoy herida! ¡Huelo sangre! ¡Wow! ¡Comida! ¡Dame tu sangre! ¡Niñera, te ves espeluznante! ¡No, no! ¡No te la comas! Te traje una piruleta con sabor a sangre. ¡No! ¡Esto es delicioso! ¡Ahora vamos a poner una bandita en tu herida! ¡No! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, tengo una idea! Toma una bandita y un bolígrafo. Quiero dibujar algo divertido. ¿Empieza a parecerte familiar? ¡Es un unicornio! ¡Molly lo amará! Una última cosa. Corto las puntas para envolverla firmemente alrededor de su dedo. ¡Y listo! ¡Es un unicornio! ¡Me encanta! ¡Debo cepillarme los dientes! Bueno, tendremos que comprar un tubo nuevo para la próxima persona. ¡Se derramará por todo el suelo! ¡Cuidado! ¡Auch! ¿Qué está pasando? ¡Tú! ¡Dame eso! ¡Hey! ¡Mira tus dientes sucios! ¡Ugh! ¡Te daré colmillos nuevos! ¡Es difícil morder! ¡Como una vampira real! ¿Lista? ¡La que expulsa la pasta más lejos gana! ¡Gané! ¡Ja, ja! ¿Qué pasó con tus dientes? ¿Por qué tienes colmillos? Porque nos estamos hermanando, ¿verdad? ¡Esto es asqueroso! Tengo lo que necesitas. Un cepillo de dientes de unicornio. ¡Di ¡ah! ¡Ah! Solo espera un momento. ¡Y ¡tadá! Tus dientes brillan. Ahora tienes una sonrisa de Barbie. Y M&M's. Siguiente. Jugo de fresa. Ok, lo verteré ahora. ¿Ah? ¿Qué más? Debe ser esto. ¡Hey! ¡Ese es mi Pikachu! ¡Devuélvemelo! ¡No! ¡Oh, cielos! ¡Pikachu está dando vueltas! ¡Tú lo arruinaste! ¡Oh! ¡Mira lo que hiciste! ¡Lo convertiste en un postre esponjoso! ¿Qué ocurre? ¡Oh, tu pobre Pikachu! ¡Rayos! No era mi intención. ¡Hey! ¡Mira este lindo león! ¿Un león? ¡Luce bonito! ¡No! ¡Es un león monstruoso! Ok, eso es espeluznante. ¡No tengo ningún peluche! No te preocupes. Tengo un plan. Primero voy a cortar un trozo de nano cinta. Esto debería funcionar. Voy a pintar la mitad de la cinta de color rojo. Coloco un popote de metal en el medio y lo inflo como un globo. Ahora que tiene forma de bola, hago algunos dibujos. ¿Te parece familiar, verdad? ¡Es una pokebola! Cada pokebola viene con un pokémon. Corto otro trozo de nano cinta y lo pinto de amarillo. Las inflo con diferentes tamaños. Las uno para formar un cuerpo. ¡No olvidemos las orejas! Es momento de dibujar la cara y unos ojos brillantes. ¡Pikachu está casi listo! ¡El último detalle! ¡Tadá! ¡Es muy tierno! ¡Pikachu y una pokebola! ¡Wow! ¡Pikachu es muy bonito! ¡Me encanta! ¡Tengo que atrapar a este pokémon! ¡Ay! ¡Qué duro! ¡Por fin! Necesito papel sanitario. Esta niña necesita un botón de alto. ¡Alguien está a punto de disfrazarse de momia! ¡Wow! ¡Uf! ¡Saqué demasiado papel sanitario! ¡Espera, Molly! ¿Qué hiciste? ¡Mírate! Te quitaré todo esto. ¡Uf! ¡Cuánto papel! ¡Qué desastre! ¡Oh, bueno! ¡Mejor le pondré púas! ¡Molly ya no lo usará! ¡Quiero orinar! ¡Oh! ¡Papel sanitario con púas! ¡Barbie! ¿Qué ocurre? ¿Qué hiciste? Podrías haberla lastimado. ¡Ay! ¡Son muy filosas! Ya sé lo que puedo hacer. ¿Un globo? Te mostraré cómo limpiarte. Simplemente toma un trozo de papel y límpiate con un solo movimiento suave. ¡Eso es muy fácil! Lo es, ¿verdad? Harás un gran trabajo la próxima vez. Ok, es mi turno en el baño. ¡Ey! ¡Privacidad, por favor! ¿El ataúd se abrió solo? ¡Oh, oh! ¡La niñera vampiro está despertando! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¿Qué es esto? ¿Un caramelo? ¡Cierra la tapa! ¡Cuidado! ¡Auch! ¡Me lastimé los dedos! ¡Me encanta esta parte! ¡Niñera, estoy herida! ¡Oh! ¡Qué molesta! ¡Dije que estoy herida! ¡Ayúdame! Muy bien, se terminó. ¡Cierra la boca! ¡Molly, regresé! ¡Vaya, eso no es comida! ¡Oh, no! ¿Qué le pasó a tu mano? ¿Un flotador, ah? ¡Ya sé! Voy a hacerle un corte. ¡Se ve perfecto! Lo usaré como un tope. Así, cuando cierres la tapa, no te aplastarás ningún dedo. ¡Funcionó! Ahora tu herida. Rociaré un poco de medicina. Te mereces una piruleta por ser una chica valiente. ¡Sí, es mi favorita! El señor flamenco tiene hambre. Quiero darle pasta dental de Nutella. Aquí tienes. Todo mejora con unas chispas. ¡Niam, ñam, ñam! ¿Ah? ¡Oh, no! El señor flamenco necesita ir al baño. Tiene una digestión súper rápida. ¡Demasiado tarde! ¡Mi vestido! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Arruinaste mi descanso! ¿Oh? Necesitas un vestido nuevo. ¡Lo tengo! ¿Hilo y aguja? Parece que vas a necesitar un hilo más delgado. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Es hora de improvisar! Usaré mis colmillos como agujas de tejer. ¡Voilá! Una capa de vampiro de diseño. ¡Pruébatela! No me gusta, es muy ajustada. ¡Mi hermosa modelo! ¡Oh, cielos! ¿Desde cuándo a Molly le gusta la moda vampírica? ¿Qué es esto? ¿Hay popó en tu vestido? No te preocupes. ¡Hey! ¿Qué vas a hacer con el mantel? Solo necesito envolverlo alrededor de Molly. Voy a hacer un agujero para su cabeza. Y dos más para sus brazos. ¡Aquí vamos! Lo terminaré con un listón. Y te verás como una muñeca elegante. La moda de Barbie nunca defrauda. No me gusta. Volveré a dormir. ¡Oh, Dios mío! ¿Esas son huellas de manos sangrientas? ¿Dónde está la comida? Espera, ¿es Molly? ¿Solo es pintura? ¡Hola, niñera! Ahora tienes que limpiarte. ¡No quiero! Tienes que bañarte. ¡Rápido! ¡Ah! ¡Pero me estoy divirtiendo! Prepararé la tina. Primero la llenaré. No creo que la sangre sea un buen agente de limpieza. Por supuesto, un patito malvado. ¡Vamos, entra! ¡Vaya! ¿Molly se va a bañar? ¿Eso es sangre? ¿Qué? ¡Es un baño normal! Parece un sacrificio. Yo me encargaré de esto. Tengo una idea. ¡Guau! ¡Burbujas! Ven aquí, hay muchas burbujas. Aún mejor, una nube de bomba de baño. ¡Mira esto! ¡Oh! Se expande como un arco iris. Los baños coloridos son más divertidos. Más espumosas del señor cangrejo. ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Fiesta de burbujas! ¡Guau! ¡Qué aburrido! ¡Oh, oh! ¿Es un vampiro? ¿Qué es ese ruido? ¿Hay alguien? ¿Hola? No veo nada. Detrás de ti. Siento una presencia detrás de mí. ¡Ah! ¡Te voy a comer! Oye, déjala en paz, chica murciélago. Solo estaba jugando con sus juguetes. ¿Una pistola de ajo? ¡Toma esto! ¡Me quema! ¿Estás bien? ¿Necesitas luz? Esta linterna es muy aburrida. ¡Vaya a una lámpara de Barbie! Molly seguro cumplirá su sueño. ¡Buenas noches! Todo es mejor con Barbie. ¡Ay! ¡Se me rompió la fuente! ¡Mi bebé viene en camino! ¿Perlas de agua? ¡Oh, no! ¡Estás a punto de dar a luz! ¡Esta es una alerta roja! Relájate. Solo llévame al hospital. ¡Súbete! ¡Date prisa! ¡Oye! ¡Más despacio! ¡Mi esposa está a punto de dar a luz! ¡Rápido, ayúdala! ¡Ok, ok! ¡Súbela a la camilla! Te voy a cubrir con una cobija. ¡Y empuja! ¡Ay! ¡Tú puedes! ¡Veo la cabeza! ¡Sigue empujando! ¡No puedo más! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Viene nadando! ¡Ven aquí! ¡La tengo! ¡Es de aletas traviesas! ¡Ay! ¡Au! ¡Para! ¡Mira a nuestra niña! ¡Fuerte como su mamá! ¡Dámela! ¡Hola, Sirenita! ¡Necesito agua! ¡Ese fue un impresionante nacimiento! Tengo que asegurarme de que mis uñas estén bien afiladas. ¡Oh, cielos! ¡Lo siento venir! ¡Mi fuente se rompió! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo! ¡Cálmate y llama al doctor! ¡Doctor! ¡Aquí estoy! ¡El sol es demasiado brillante para su piel! ¡Ups! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Empecemos! ¿Por qué no te acuestas, cariño? ¡Vas a estar bien! ¡La cobija está lista! ¡Ahora empuja! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Solo un poco más! ¡Ya viene! ¡Aaah! ¡Tu pequeño está sano! ¡Aaah! ¡Y me mordió! ¡Vaya, doctor! ¡Solo buscaba su primera comida! ¡Mi cuello! ¡Está bien, mi bebé! ¡Ay, aquí está! ¡Se parece a su papá! ¡Definitivamente puedo ver el parecido! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Estás bajo arresto por morder a esta inocente mujer! ¡Mira lo que le hiciste en el cuello! ¡Vas a ir a prisión! ¡Ella o yo! ¿O te refieres al cráneo? Bueno, este... ¡Ya sé! ¡Las dos van a la cárcel! ¡No! ¡Por favor! ¡Entra en tu celda! ¡Déjanos salir! ¡Tenemos que hacer pipí! ¡De acuerdo! ¡La chica pez va primero! ¡Quédate ahí! ¡Ok! ¡Aquí está el baño! ¡Abre la puerta! ¡Ay, Dios! ¡Está súper sucio! ¡No quiero usar este baño! ¡No estás en posición de quejarte! ¿Aceptas sobornos con perlas? ¡Guau! ¡Acepto! ¡Tenemos un baño mejor para ti! ¿Es broma? ¡Esto es un sueño! ¡Está bien! ¡Voy a hacer pipí! ¡Espera! ¡El asiento del inodoro está muy frío! ¿Y ahora qué pasa? ¿Frío? ¡Ya sé! ¿Es un squishy? ¿Qué piensa hacer el policía? Voy a pegar squishies en el asiento. Estos traseritos squishy no dejarán que te congeles. ¡Genial! ¡Ay, qué calentito! ¡Aquí está el baño! ¿Una rata y una serpiente? Yo no entro ahí. Es hora de usar mis habilidades hipnóticas. Me vas a llevar a un baño limpio. ¡Te llevaré a un baño limpio! ¡Te llevaré a un baño limpio! ¡El baño limpio está por acá! ¡Genial! ¡Guau! ¡Oscuro y espeluznante! Esas telarañas solo le dan un buen toque. Pero no me gusta el olor. ¿Es una araña? ¿Qué va a hacer Ivy con ese bicho? Voy a poner la araña dentro del tanque. Así que cuando tire de la palanca, el líquido rojo cereza de la araña llenará la taza. ¡Ay, huele mejor! ¡Vete de aquí! ¡Lo siento! ¡Te daré privacidad! ¡No! ¡Se me rompió la fuente! ¡Mi bebé viene en camino! ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Eso estoy haciendo! ¡Aquí está! ¡Tu pequeño y lindo pez! ¡No! ¡Mi bebé no tiene cabeza de pez! ¡Esto no está pasando! ¡No! ¿Quieres callarte? ¡Ay, Dios! ¡Era solo un sueño! ¡Menos mal! ¡Ariel! ¿Podemos tocar tu panza? ¡No! ¡No la toques! ¡Paren! ¡Por favor! ¿Esos son tentáculos? ¡Ay, cielos! ¡Vámonos! ¡Gracias a Dios! ¡Qué molestas! ¡Espera! ¿De dónde vinieron estos tentáculos? ¡Sorpresa! ¡También vine a sobarte la panza! ¡Qué divertido! ¡Ay, por favor! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ayúdame! ¡No deja de tocarme la panza! ¿Es un pez globo? ¿Qué va a hacer con el pez globo? ¡Solo necesito sus espinas! ¡Ahora manos a la obra! ¡Las tengo! ¡Ya volví! ¡Encontré una solución! ¿Qué le estás haciendo a mi panza? ¡Guau! ¡Pican! ¡Auch! ¡Me lastiman los tentáculos! ¡Adiósito! ¡No puedo creer que las espinas funcionaran! Ivy y Drácula tienen una cita con el doctor. La fila es muy larga. ¿Qué vamos a hacer? ¡Es una vampireza! ¡Embarazada! ¡Guau! ¡Se ve tan suave! ¡Hola, pequeña! ¡Aléjate! ¡Es adorable! ¡Quítame tus sucias manos de encima! ¡Haz algo, Drácula! ¡No la muerdas! ¡Mira! ¡Prohibido morder! ¿Entonces qué más podemos hacer? Necesitamos pensar en algo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Una muñeca? ¿Qué planeas hacer? Voy a hacer un truco de magia. Pero necesito las extremidades de la muñeca. ¡Vean esto! ¿Qué estás haciendo? ¡Date la vuelta para que haga mi magia! ¡Esto será genial! Ok. Un poquito de sangre. Es como si las extremidades del bebé salieran de su estómago. ¡Es horrible! ¡Soy un genio! ¡Ya es suficiente! ¡Vámonos! ¿Pescado? ¡No! ¿Caviar? ¿Y ensalada de algas? ¡No quiero nada de esto! ¡Oh! ¿Eso es un gusano? Así está mejor. Un aderezo perfecto para mi ensalada. Y tú, pescado, eres mejor como comida para humanos. ¡Bye, bye! ¡Encontré un pez enorme! ¡Hora de comer! Las sirenas embarazadas sin dudas tienen gustos interesantes. ¡Esos gusanos están vivos! Espera, tengo una mejor idea. Lo quiero con crema batida. ¡Entendido! ¡Es perfecto! Espera, ponle un poquito de caviar también. ¡Oh, sí! Esta es una comida de cinco estrellas. ¡Mmm, delicioso! Creo que voy a vomitar. Pero claro, los vampiros necesitan un sacrificio humano para cenar. Su sangre no huele bien. Arréglala. Supongo que olvidé la sal. Solo una pizquita. No, aún no se me antoja. Esta comida es un manjar. ¡Dame otra cosa! ¡Bien! ¿Qué tal un sangriento bistec fresco y un poco de sopa de tomate? ¡Quiero eso! ¿Qué es? Creo que es un pastel de Halloween. Tus deseos son órdenes. Tu pastel de ojos está listo. ¡Es perfecto! Quiero condimentarlo. Así que voy a poner estas gomitas de ojos en el moledor de carne. Lo llenamos. Y le damos vuelta. Aquí vienen saliendo como gusanos. ¡Que sigan saliendo! Ya debe ser suficiente. ¡Mmm, huele a paraíso! Su dulzor combina perfecto con el bistec. Y una cucharada de sopa de tomate para rematar. Como de chef. Y a probarlo. ¡Por favor, no! ¡Delicioso! Tengo que hacer popó. ¡Vamos, concéntrate! ¿Oh? ¿Quién está ahí? ¡Muéstrate, monstruo! ¿Y si es una criatura marina malvada? ¡Es solo Ariel! ¡No estoy haciendo nada! Esas envolturas de bocadillos por todos lados son un poco sospechosas. ¿Qué es esto? ¿Chocolate? ¡Eres un desastre, querida! Tenemos que limpiarte. Empecemos con este tallador. Solo frota tu panza contra él. ¡Qué rico! Es como un masaje. No quiero parar. ¡Ya estoy limpia! Ahora, tenemos que hacer algo con tu boca y tu cabello. ¿Tienes algo para eso? Estoy tan cansada. Estos tacones me están hinchando los pies. Necesito subirlos en algo. Sus pies están tan secos como la arena. ¡Ay, querida! Mudas de piel más que una serpiente. ¡Es asqueroso! Déjame pensar en algo. ¡Ajá! Un artículo de limpieza para pies. No tendrás que mover un solo músculo. Solo mete el pie dentro y empieza a cepillarte. Ahora que está cubierto en espuma, vamos a quitarla con un palito. ¡Se ve bien! ¡Ok! Siguiente, botas de remojo. Voy a llenarlas con leche y mezclarlas con unas gotas de miel. Vamos a dejar remojando tus pies por un rato. ¡Como en un spa! ¡Incluso puedes seguir con tu día mientras te limpias los pies! Ariel está por hacerse un ultrasonido. ¿Estás lista, mamá? Voy a empezar a pasarlo. Puede que esté un poco frío. ¡Hola, mami! ¡Hola, bebé! ¿Acaso eso es un tiburón? ¡Ahhh! ¡Mi hija está en peligro! ¡Ayúdala! ¡Haz algo! Déjame pensar. ¡Puedo sacarlo con una caña de pescar! ¡Por favor, salva a mi hija! ¡Está funcionando! ¡Saqué al tiburón! ¡Oh, vaya! ¿Dónde pongo esto? ¡Adiós! ¡Piu! ¡Gracias a Dios que estás salvo! ¡Estuvo cerca! ¡Podría ser un pescador, Doc! Es el turno de Ivy para su ultrasonido. ¡Tome asiento, señora! ¡Ok, comencemos! ¡Vamos a ver! ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 ¡Tienes tus colmillos! ¡Ay! ¡El bebé se convirtió en murciélago! ¡Va directo a la sangre de la momia! ¡No! ¡Devuélveme mi sangre! ¡Me voy a morir! ¡Ya vuelvo! ¡Yum! ¡Está fresca! ¿Qué acaba de pasar? ¡Encontré más sangre! ¡Estamos tan orgullosos de nuestro bebé! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Deja de golpearme con tu cola! ¡Pero no puedo dormir! ¡Mi panza pesa mucho! ¡Tengo una idea! ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué está pasando? ¡Dame tu flotador! ¡Ay! ¡Me hundo! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Oh, le hice un agujero! ¡Ajá! ¡Nada que un poco de cinta no pueda arreglar! ¡Ahora vamos a arreglarlo! ¡Listo! ¿Para qué es el flotador? Pon tu panza en el medio. ¿Ah, sí? ¡Vaya! ¡Es cómodo! ¡Ahora ya puedo dormir mejor! ¡Y yo también podré dormir mejor! ¡Oh, quizás no! ¡Como sea, tontito! ¡Estoy lista para dormir! ¡Mi ataúd luce cómodo! ¡Tan calentito! ¡Ciérrate, por favor! ¿Ah? ¡Su panza gigante no lo deja cerrar! ¡Vamos, ciérrate! ¡Drácula! ¡Ven aquí! ¡Arregla este problema ahora mismo! ¡Mi ataúd no se cierra por mi panza! ¡Esto es serio! ¡Piensa! ¡Oh, un cuchillo! ¿Qué es? ¿Qué va a hacer con el cuchillo? ¿Un agujero en el ataúd? ¡Qué listo! ¡Ya casi! ¡Listo! ¡Vamos a intentarlo! ¡Date prisa y cierra la tapa! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Tu panza queda perfecta! ¡Buenas noches! ¡Métanse en la celda! ¡Apresúrense! ¡Vamos! ¡Nada de tonterías! ¡Entren! ¡Hicimos un gran trabajo, compañero! ¡No puedo creer que estemos en la cárcel! ¡Oh! ¿Eso es un ratón? ¡Mira, cariño! ¡Tenemos comida! Parece que almorzaremos un roedor ¿Quieren un poco? ¡Aleja esa cosa de nosotras! ¡Ew! ¡Qué rico! ¡No podemos quedarnos aquí! Oficiales, por favor, llévenos a una celda diferente ¡No! ¡Ya veo! Tal vez, si les doy dinero... Bueno, lo tomaremos ¡Dame eso! Bien, señoritas, las transferiremos a una nueva celda ¡Ok! ¡Estamos ansiosas! Supongo que ahora esta celda es toda nuestra ¡Estaremos viendo! ¡Muy bien! ¡Su nueva celda! ¡Adelante! ¡Derrochemos el dinero! ¡Me encanta esta nueva celda! ¡Todo oscuro y melancólico! ¡Tal como me gusta! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Casi te atrapo! ¿A quién está persiguiendo mamá? ¡Un ratón! ¡Ven aquí! ¡No seas tímido! ¡Te tengo! ¡Ajá! ¡Cariño, la cena está lista! ¡Eh! ¡No quiero comer un ratón! ¡No! ¿Qué podemos conseguir? ¡Comida! ¿Quién quiere comida? ¡Vendo pan fresco y fruta! ¡Yo necesito comida! ¿Me das un poco? ¡No! ¡Eres pobre! ¡Por favor! Bien, te puedo dar pan y avena. Pero parecen viejos. Supongo que esto servirá. ¿Sady? ¡No! ¡Se ve feo! ¿Cómo lo puedo mejorar? ¡Ya sé! ¿Qué está haciendo mamá? Voy a tomar una rodaja y la cortaré por la mitad. ¡Perfecto! La dejo a un lado y escribiré RIP en la otra mitad, con mostaza. ¡Voilá! Lo apoyo sobre la vena y parecerá un cementerio. ¡A comer! ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Mmm! ¿Está delicioso? ¡Sí! ¡Mis habilidades son incomparables! Tengo mucha hambre. Mi estómago sigue quejándose. Dame comida, mamá. Te buscaré algo para que comas. Oficial, ven aquí. ¿Qué ocurre? Quiero diferentes comidas. Mi pobre hija se muere de hambre. ¡Ah, bien! Preparamos distintos platillos. ¡Tráelos! Primero tenemos una dulce niña. Su sangre sabe a piruleta de goma de mascar. ¡Pruébala! ¡Guau! ¡Mmm! No, es demasiado dulce. ¡Oh, rayos! No le agrado. Lo siento, vete ya. ¿Qué más? Bueno, él es un adicto al gimnasio. Gracias a todo ese sudor, su sangre está salada. ¡Mmm! ¡Ugh! No me gusta. Apuesto a que te gustará la chica amarga. Sabe a limón. ¡Mmm! ¡Ugh! Muy amarga. ¿Qué tal un poco de sangre picante? ¡Mmm! ¡Quema, quema, quema! ¡Muy picante! ¡Hey! No nos han dado ninguna comida decente. Déjame revisar el libro de recetas de vampiros. ¡Ah! Ya sé lo que te gustará. ¡Tadá! Una maldita sopa roja. ¡Ah! Eso me da náuseas. ¿Qué tal si... Eso es una gomita de ojo. Aporta un sabor extra. Realmente se ve delicioso, ¿eh? ¡Guau! Quiero probarlo. ¡Mmm! Esto es lo mejor. Lo apruebo. ¡Ay! No me halagues. La pobre Sadie está resfriada. ¿Qué fue eso? ¡Ups! Sadie estornudó y expulsó un moco enorme. ¡Pobrecita! ¡Estás ardiendo! Déjame limpiar eso. ¡Uf! Todavía quedan restos de moco de la vez anterior. ¡Ya sé! Olvidé que tenía puestos los calcetines. Mamá tiene de todo para limpiar mocos, excepto un pañuelo. ¡Qué asco! ¿Cómo puedo bajar tu fiebre? Está sirviendo. ¡Oh! ¡Una doctora! Es mami piernas largas con una aterradora jeringa gigante. ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de aplicarte una inyección! ¡No! ¡Estoy muy asustada! ¿Qué? ¿A dónde fue? Mi hija se convierte en murciélago cuando tiene miedo. Ven aquí. Esa inyección hará que te mejores. Continúe, doctora. ¡Es su intento! ¡Aquí voy! ¡No! ¡Estoy demasiado asustada! Pero necesitas esa medicina. Espera, déjame pensar en algo. ¿Un conejito de peluche? ¿En una jeringa? Usa esta. ¿Una jeringa de conejito? Parece menos aterradora. Supongo que funcionará. ¡Ay, qué lindo! ¡Ni siquiera me dolió! ¡Oh, sí! ¡Mi truco funcionó! ¡Es hora del almuerzo! ¡Oh, espaguetis! Tenemos una salsa de sangre y una salsa de ajo. Deben probarlas. ¡Oh, no! ¡Los vampiros son alérgicos al ajo! ¡Gracias! Esto se ve delicioso. Tengo muchas ganas de comer. ¡Niom! ¿Ah? ¡Huelo humo! ¡Estoy ardiendo! ¡Ajo! ¡Lo siento mucho! ¡Llamaré a un doctor! ¡Hace mucho calor! Tengo un botiquín de primeros auxilios. ¡Oh, eso es malo! Primero revisaré tu boca con este palillo. ¡Abre! ¡No me gusta! ¡Sácalo de mi boca! ¡Wow! Tienes colmillos muy fuertes, amiguita. Espera. Tengo una medicina para ti. Gotas de sangre para tu lengua de vampiro. Verteré algunas en el vaso. Esto te curará. ¡Bébelo! ¡No me gusta! Muéstrame esto. ¡Uf! ¡Huele mal! ¿Eso es una piruleta de vampiro? Sumérgela en la sangre para que tenga un sabor dulce. ¡Tadá! ¡Una piruleta! ¡Mmm! ¡Buen truco! Los vampiros son muy inteligentes. ¡Por fin funcionó! ¡Oh, no! ¿Qué planea hacer Sadie con esa estaca? ¡Te mataré! ¡Auch! ¡Mi mano! Escuché un grito. ¿Qué pasó? Déjame ver. ¿Tienes una astilla? Arrojemos esta estaca a la basura. ¡Aaah! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué puedo hacer? Intentaré sacarla con mis colmillos. No, eso dolió. ¿Y ahora? ¡Ajá! ¡Ya sé! ¿Una jeringa? La usaré para succionar la astilla. ¡Aquí viene! ¡Funcionó! ¡Soy brillante! ¡Eres una heroína, mamá. ¡Me iré ahora! ¡Cuidado! ¡Auch! ¡Mi mano! ¡Mi hija! ¿Qué? ¡Oh, no! Está bien, cariño. ¡Me duele mucho! ¡No llores! ¡Tú resuelve esto! ¡O te haré daño! ¡Detente! ¡Me estás mareando! Tengo una idea. ¿Qué hará con ese murciélago? ¡Detengo! Lo pondré en este barrote para que la puerta no se cierre. Ingenioso, ¿verdad? ¡Perfecto! ¡Está funcionando! Este murciélago es muy blando. ¡Wow! La puerta no puede aplastarme la mano. ¡Oh, no! ¡Te ves fea sin cabello! ¿Qué ocurre? ¡Muéstrame tu Barbie! ¡Pobre muñeca! Necesito un cabello nuevo, ¿eh? ¡Ya sé! ¿Tijeras? Corta la base de un globo y envuélvelo alrededor de la cabeza de Barbie. Es hora de una sesión pegajosa. Le pondré pegamento en la cabeza. Debo asegurarme de que quede bien. Y como sacrificio final, le daré a Barbie un poco de mi cabello. Esto no me afectará. ¡Luce bien! Colocaré estos mechones en la cabeza de Barbie. ¡Y está recién salida del salón! ¡Toma! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Gracias, mamá! Barbie también está feliz. ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Molly renovará su look! ¿De verdad se va a cortar el cabello? Espera, no puedo hacerlo con mi propio cabello. ¿Y si se lo quito a mamá? Tiene una trenza larga. ¡Qué tentador! ¡Ah! ¡Allá voy! Bueno, es una manera rápida de recibir un corte de cabello, Bob. ¡Mi cabello! ¿Qué has hecho? ¿Por qué me cortaste la trenza? Lo siento mucho. Solo quería ser estilista. ¡Ay! No pongas esos ojos de cachorro. ¿Ah? ¿Es una nueva tendencia? ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Observa este juego hipnotizante. ¿Ah? Te obligo a que dejes que mi hija te corte el cabello. Tu hija me cortará el cabello. ¿Funcionó? Entra. Bienvenida a la peluquería de Molly. Necesito un corte de cabello. ¡Hola! Mi primera cliente. ¿Quieres un corte, Bob? Bien, te lo haré. ¡Guau! ¡Cuánto cabello rosado! Lo quitaré todo. ¡Dios mío! ¡Alguien se irá calva a su casa! Tu cabello no se enredará si estás calva. ¡Ya me lo agradecerás! ¡Listo! ¡Te ves perfecta! ¿Ah? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿A dónde está mi cabello? ¡Ay! ¡Niña traviesa! Mamá pobre y Sadie duermen tranquilamente. Pero no por mucho tiempo. No si sacas el pie así. Aquí vienen las garras del monstruo. ¡Se llevará a Sadie! ¿Ah? ¡Mami! ¿Qué ocurre? ¿Hay un incendio? ¿Qué pasa? Todo estará bien, cariño. ¡Mami te protegerá! ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Un armario! ¡Ya sé! ¡Quédate aquí! ¿Qué planeas hacer, mamá? Parece que caben dos personas en el armario. Solo necesito una almohada. ¡Ven, Sadie! ¡Ok, ahí voy! ¡Ya veo! Es un ataúd de vampiro improvisado. Ahora estarán sanas y salvas. ¡Vete, monstruo! No tienes chances aquí. ¡Sólo ríndete! ¡Fue fácil! ¡Ya están durmiendo como rocas! Este labial me queda bien. ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Mami! ¡Atrapa las almohadas! ¡Wiii! ¡Hey! ¡Ve a dormir! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Deja de saltar! ¡Pero no quiero dormir en esta cama! ¡Es incómoda y fea! ¡No tenemos otra! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Hey! ¡Oficiales! ¡Yujú! ¿Qué quiere? ¿Qué pasa? Necesito que cambie en esta cama. ¿Cambiarla? ¡Ya sé! ¡Ya está lista! ¡Guau! Un ataúd nuevo para la pequeña vampira. ¡Hecho de oro! ¡Quiero probarlo! ¡Es muy acogedor! ¡Me gusta mucho! Bueno, entonces será mejor que nos vayamos. ¡Oh, es perfecto! Me alegro mucho de que te guste. Buenas noches, cariño. ¡Buenas noches, mamá! ¡Guau! ¡Oh, eres tú! Las pequeñas vampiras también necesitan monstruos que les cuenten cuentos antes de dormir. ¡Funcionó! Molly está profundamente dormida. ¡Que tengas lindos sueños! ¡Oh, encontré una manzana! ¡Qué suerte la mía! Quiero darle un cambio de imagen. Comenzaré con una base. La aplico prolijamente. Usaré un lápiz de cejas para dibujar su cara. Nariz y boca. Ojos almendrados. Quiero hacerle unos labios rojos y carnosos. ¡Muah! Un lindo rubor. Y una sombra de ojos azul. Ya casi termino. ¡Se ve perfecta! ¡Y deliciosa! ¡Muah! ¿Ah? ¡Auch! ¡Muy diente! ¡Déjame ver. ¡Oh, no! ¡Tu colmillo no! Esto es malo. ¡Qué manzana tan grosera! ¡Oficiales! ¿Me ayudan a arreglar el diente de mi hija? ¿Qué quieres que haga? ¡Dame tu goma de mascar! Ya la mastiqué. Pero si insistes, aquí tienes. Sí, una plastilina. Ahora pongamos a prueba mis habilidades para modelar. ¡Lo hice! Un colmillo improvisado. Mira, recuperé tu colmillo. Encaja perfectamente. ¡Sí! ¡Ups! No más manzanas por ahora. Bueno, me alegra haber recuperado mi colmillo. Mami Piernas Largas es muy astuta. ¡Wow! Esto parece un bocadillo. Quiero darle un mordisco. ¡Se me cayó el colmillo! ¡Hey! Casi arruinas mi reloj. Gracias a Dios, está bien. ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? Déjame ver. ¡Tu colmillo no está! ¡Esto es inaceptable! Tenemos que llamar a un dentista. Hola. Por favor, ayuda a mi hija. Este dentista me resulta familiar. Permíteme revisarte. Te falta un colmillo, ¿eh? ¡Arréglalo! Ya sé qué haré. Solo debo buscar mis herramientas. ¿Qué está haciendo? Esto parece serio. ¡Tadá! Un colmillo de oro. ¡Es perfecto! ¡Pongámoslo! Una dentadura completamente de oro. Podrías morder una piedra con ella. ¡Qué sonrisa elegante! El doctor llegó para hacer ecografías. ¡Yo primero! Es mucho dinero, seguro. Quiero ir primero y le daré todas estas monedas de oro. El oro es mejor que el efectivo, así que la princesa Peach irá primero. ¿Cómo te atreves? Voy a ser muy rico. Bien, comencemos con la ecografía. Vamos a ver. ¡Soy yo, Baby Mario! ¡Wahú! ¡Es adorable! ¿Ese niño acaba de saltar? ¡Mi turno! ¡Apresúrese! No puedo hacer esperar al dinero. ¡Vamos! Antes que nada, el dinero, por favor. ¿Mil dólares? ¡Estamos listos! Comencemos con la ecografía. Quiero publicar mi selfie en Instagram. ¡Una hermosa muñequita como Mami! ¡Ella se ve muy sana y rica! Te pagaré una moneda. ¿Sólo una moneda? Eso no alcanza. ¡Oh, oh! Hiciste enojar a Merlina. ¿Ah? ¿A dónde se fue el dispositivo de ultrasonido? D2 robó la máquina para Merlina. Lo haré yo misma. ¿Quién necesita un doctor cuando puedes hacerlo tú? Buen trabajo, D2. Conozcamos a mi bebé. Disculpa, no pagaste para usar el ultrasonido. ¡Wow! ¿Estás molestando a mi mami? Solo necesito el ecógrafo. ¡Adiós! No hay duda de que ella es la bebé de Merlina. Aquí está tu comida. Una papilla con bichos. Solo cómetela. Debe tener un sabor particular, ¿no? Pensé que Merlina disfrutaría de las arañas. Barbie también recibe la misma comida. ¡Ew! Toma todo este dinero. Solo dame algo mejor. Es un trato. ¿Qué tal un sándwich de salchicha? ¡Por fin! ¡Comida de verdad! ¡Me tengo que ir! ¡Qué injusto! Por supuesto, Peach recibe la misma papilla. ¡Ew! Aquí tienes un lingote de oro. Tráeme comida deliciosa. ¡Pizza! ¡Qué rico! ¿Cómo consiguió una pizza? Yo también quiero una. No tengo otra, pero ¿qué tal un poco de crema batida? No creo que la crema batida y la salchicha combinen. Pero mientras Barbie sea feliz... Yo también quiero algo dulce. Una rebanada de pastel. Es un buen aderezo para tu pizza. No me gusta. No quiero pastel. La crema batida tampoco sabe bien. No me importa. Coman todo. Cielos. Solo disfruten la comida. Tener una gran barriga de embarazada hace que sea difícil dormir. ¡Se terminó! ¡Pediré refuerzos! ¡Ayúdenme! ¿Eso es un unicornio? ¡Es Ken! ¡Te traje un flotador! ¡No puedo creer que estés aquí! ¿Qué me conseguiste? ¿Para qué me sirve este flotador? Bájate de la cama y te mostraré. Recuéstate en el flotador. Asegúrate de insertar tu barriga en el agujero. Bien, de acuerdo. ¿Así? ¡Wow! Esto es muy cómodo. ¡Te lo dije! También tienes un unicornio para abrazar. Eres el mejor novio de todos. ¡Dulces sueños! Eso fue tierno. Ahora Peach se siente un poco celosa. Si solo... ¡Wow! Hola, soy yo. ¡Wow! ¡Mario! ¡Te traje algo! ¡Wow! ¿Eso es una almohada para el vientre? ¡Me encanta! Es muy cómoda. ¡Hora de irme! ¿No es asombroso? Su vientre descansa cómodamente sobre la almohada. Ambas son muy ruidosas. Necesito cerrar la tapa. ¡Oh, oh! Su barriga no lo permite. ¡Bah! ¡Dedos! ¿Qué planea hacer dedos con un cuchillo? ¿Va a cortarle la barriga a Merlina? ¿Ah? ¡Oh, oh! Hizo un orificio en la tapa para que la barriga de Merlina pueda caber. Dedos es muy hábil. Beber una botella entera de jugo solo significa una cosa. Su vejiga estará llena. ¡Oh, rayos! ¡Necesito orinar! Policía, ven aquí. Llévame al baño, por favor. ¿El baño? Ningún problema. ¡Vamos! Yo también necesito orinar. Yo iré primero. ¡Oh, es una mano! Yo también quiero ir al baño. Toma mi dinero. Iré primero. Tengo un lingote de oro. Por supuesto, el policía elige el oro. Prioridades, ¿verdad? ¡Apresúrate! ¡Te daré cinco minutos! No hay forma de que Peach use este retrete sucio. ¡Ew! ¡Qué clase de monstruo viví aquí! Necesito que me lleves a un baño muy elegante. Por aquí, por favor. Todo está hecho de oro, como te gusta a ti. ¡Esto es perfecto! ¡Por fin! Por fin, ¡qué alivio! Bien, ¿quién es la siguiente? Yo, yo. Tengo dinero. Lo siento. La chica rica tiene prioridad. Adelante. No usaré un retrete sucio. Más dinero. Sígueme. Puedes usar este. ¡Disculpa! ¡Sal de aquí! ¡Está ocupado! ¡Ups! Prueba la puerta de al lado. ¡Guau! ¡Todo es rosa! Este retrete fue hecho para mí. ¡Ay! ¡Me siento aliviada! ¡Genial! ¡Hay papel sanitario de dinero! ¡Es mi turno! ¡Guau! ¡Me asustaste! ¡Espera! ¿Cómo saliste? ¿Qué? ¿Dónde están mis llaves? ¡Oh! ¡Fue dedos! ¡Dame eso! ¡Vamos! ¡Te llevaré a tu baño! ¡Aquí tienes! ¿Qué? ¡De ninguna manera! Merlina le ofrece una moneda de un dólar. Pero, por supuesto, eso no es suficiente para el policía. Entonces te pagaré por los calcetines. ¿Mis calcetines? ¿Qué va a hacer Merlina con los calcetines del policía? ¡Ah! ¡Ya veo! Los calcetines funcionan como un protector de asiento. Incluso es más cálido. No olvides enviarlos a la lavandería después de usarlos. Es la hora del baño para las damas. Por supuesto, Giga Rica tiene que ir primero. ¡Como sea! Su bañera probablemente es fea. Un lujoso baño dorado para ti, princesa Peach. ¡Me encanta! Toma mi túnica y sal de aquí. ¡Ay! Esto es tan relajante. Mi turno. Llévame a mi baño. Esto está tardando demasiado. Tienes una ducha y una cortina especial solo para ti. ¡Excelente! Privacidad, por favor. Ups. Lo siento. Soy una chica Barbie en un mundo Barbie. ¡Ah! No puedo alcanzar mis pies. ¡Necesito ayuda! ¡Wow! ¡Cuánto dinero! A cambio de estas botas. ¡Interesante! Simplemente vierte jabón dentro y un poco de agua hasta llenarlas. Ahora Barbie no tiene problema para limpiarse los pies. Sumerge sus pies y canta a todo pulmón en la ducha. De esta manera sus pies están limpios. ¡Este gadget es brillante! Muy bien, Merlina. Tu bañera está justo detrás de ti. ¿Debo bañarme en eso? Al menos date la vuelta y dame privacidad. Ups. No veo nada. Es una tina agradable. Solo tienes que hacerte lo más pequeña posible. Gracias por el jabón de dos. Eres una buena mano. ¡Qué bañera diminuta! ¡Perdedora! Espera. ¿Qué rayos es eso? ¿Lo consideras tomar un baño? ¡Oh, oh! Las chicas acaban de irritar a Merlina. ¿Qué planeas? Voy a tomar prestado esto. ¡Oh, oh! Esto no va a terminar bien. A la ducha de Barbie le vendría bien un poco de color. ¡Listo! ¡Diviértete! ¡Hora de enjuagarme! ¡La, la, la! Tenemos una situación colorida aquí. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¿Son pirañas? A mis mascotas les gustaría jugar. ¡Ay, algo me muerde! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 La encargada de la limpieza tiene mucho que hacer, pero parece que tiene tiempo libre para tocar vientres embarazados. ¡Una barriga de embarazada! ¡Tengo que tocarla! ¡Es grande y suave! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate de encima! Solo toma mi dinero y vete. ¡Bien! Ahora soy rica y puedo tocar una barriga embarazada. ¿Eso no es suficiente? Entonces toma esta pistola de dinero. ¡Oh! Ok, ok, lo tomaré. ¡Oh! ¿Ese es otro vientre embarazado? ¡Por fin! ¡Barriga de embarazada! ¡No, no! ¡Para! ¡Debo tocarla! ¡Largo! ¡Te tengo! ¡No tan rápido! ¡Gracias a Dios! Hay una barriga allí que puedes tocar. ¡Es Merlina! ¡Aquí voy! ¡Te estaré vigilando! ¡La princesa Peach está en un área restringida! ¡Gracias, oficial! ¡Tu barriga de embarazada es muy grande! ¿Qué? ¿Quién te dijo que puedes tocarla? ¡Vete o de lo contrario! ¡Wow! ¡No hay necesidad de hacer eso! ¡Tengo otro plan! ¿Qué está haciendo Dedos? Supongo que le vendrá bien un poco de decoración. ¡Esto no es divertido! Será mejor seguir agregando más hasta cubrir todo el vientre. Ahora, ¿quién se atreverá a tocar una barriga que pincha? ¡Oh! ¡Me pinché! ¡Ah! ¡Buen trabajo, Dedos! ¡Choca esos cinco! ¿Qué están haciendo las chicas hoy? ¡Wow! ¡Es una carriola real! ¡Por fin llegó! ¡Es perfecta! ¡Toma el fago! ¡Wow! Te daré un lingote de oro si me das esa carriola. ¡De ninguna manera! ¡Es todo tuyo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es de verdad! ¡Una carriola de oro me sienta mejor a mí! ¡Esto es injusto! ¡Yo la compré primero! ¡Ahora me siento culpable! ¡Tengo una idea! ¡Wow! ¡Una carriola hecha de dinero! ¡Nada le quedaría mejor a mi bebé! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Quiero una carriola gótica! ¿Una moneda de un dólar por una carriola gótica? Solo puedo darte una cosa por ese valor. ¿Eso es una cómoda? ¿Qué está haciendo el mensajero? ¡Lo tengo! ¡Wow! ¿Puedes dejar de acercarte tan sigilosamente? ¡Esta es la única carriola que obtendrás! ¡Adiós! ¿Solo una gaveta vacía? Merlina sabe cómo darle vida a las cosas. Si no puedo conseguir una carriola gótica, yo la haré. Por suerte tengo pintura en aerosol negra. Voy a cubrir todo con negro al igual que mi alma. Ahora agregaré cadenas alrededor. Una manta dentro. Y una almohada encima. Estoy segura de que a mi bebé le encantará su nueva cuna colgante. Bueno, parece que todas están contentas con sus carriolas. Cada una tiene su propio estilo. ¡Me pinto las uñas! ¡Ay! ¡Mi bebé pateó e hice un desastre! ¡Oh, no! ¿Cómo hago para que se detenga? ¡Oh! Tal vez un poco de música ayude. ¡Toma! Mami te presta sus audífonos. Su bebé se vuelve a tomar selfies. ¡Ah! ¡Por fin! No puedo creer que haya funcionado. Continuaré con mis uñas. ¡Yay! ¡Auch! ¡Mi bebé está pateando! ¡Auch! Baby Mario debe estar teniendo una pesadilla. Tal vez los audífonos puedan ayudar. ¡No funciona! ¡Mejor llamo al policía! ¿Con quién está viniendo? Bueno, es la infame Billy Style. ¡Aléjate de mí! ¡Está funcionando! ¡El ama tu voz! ¡El bebé Mario está contento! ¡Si bien toda esta música ayudó a sus bebés, comenzó a molestar a Merlina! ¡Oh, diablos! ¡Mi bebé también se está irritando! ¡Oh, es una gran rabieta! ¡Espera! ¡Recuerdo algo! ¿Qué va a hacer Merlina con esas latas vacías? ¡Conecto las latas con una cuerda y funcionan como un teléfono para que mi bebé pueda escucharme! En una noche tormentosa, había un monstruo enorme y aterrador. ¡Está funcionando! ¡No hay mejor manera de que se duerma que con una historia de terror! ¡Genial! Mi bebé está dormido. También quiero descansar. ¡Siento que mi bebé está llegando! ¡Cuánta agua rosa! ¡Estoy a punto de dar a luz! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mi fuente de oro se rompió! ¡Mi bebé está en camino! ¡Oh! Me duele la barriga. Y mi fuente se rompió. ¡Eso no es tinta de calamar! ¡Merlina está a punto de dar a luz! El doctor va a tener las manos ocupadas hoy. Todas nuestras embarazadas están listas para dar a luz. ¿A quién debo atender primero? ¡A mí, a mí! ¡Le daré dinero! ¡Me gusta esa idea! ¡Puedo ofrecerle más dinero! ¡Oh, un maletín lleno de dinero! ¡Cómo podría negarme! ¡Oh! Solo tengo una moneda de un dólar. ¡Serás la última! ¡Aquí voy! ¡Por supuesto que el doctor eligió a la que le da más dinero! ¡Acomodaré el dinero primero! ¡Estás lista para dar a luz! ¡Solo respira hondo y puja! ¡Estoy esforzándome! ¡Está aquí! ¡Oh! ¡Mira a tu preciosa bebé giga rica! ¡Mi niña de oro! ¡Eres como mami! ¡Es mi turno! ¡Apresúrese! ¡No puedo soportarlo! ¡El dinero primero! ¡Esto es suficiente! ¡Ahora tu bebé! ¡Respira hondo y puja! ¡Puedo ver la cabeza! ¡Un esfuerzo más! ¡Ella está aquí! ¡Tu bebé rico es muy saludable! ¡Oh! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Mi bebé! Merlina está resistiendo tranquilamente. Ven aquí encargada de la limpieza. ¡Me ayudarás a dar a luz ahora mismo! ¡Oh! ¿Simplemente la saco? No, usaré mis manos y tiraré. ¡Sigue pujando! ¡Tienes una bebé grande! ¡Estoy pujando! ¡La atrapé! ¡Tu bebé sabe volar! ¡Aquí está tu mami! ¡Mi pequeña bebé gótica! ¡Por fin estás con mamá! ¡Oh! ¡Parece que a Chelsea se le acabaron las burbujas! ¿Por qué usar tus pulmones cuando puedes tener esta máquina de burbujas? ¡Mira cuántos gases se tira este sujeto! ¡Qué divertido! ¡Siento que estoy en una fiesta de burbujas! ¡Esto le provoca envidia a la familia pobre! ¡Ese no es el tipo de burbujas que esperaba! ¡Límpiate la baba! ¡Cielos! ¡Espera! ¡Esta toalla me acaba de dar una idea! ¡Una toalla sonriente para ti y una triste para mí! ¡Remoja las toallas con jabón orgánico y luego sopla! ¡Es asombroso! ¡Estoy creando burbujas directamente con mi boca! ¡Esta idea es mucho más original! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¿Hay un tornado? ¡Sólo es el helicóptero de la familia rica! ¡Con cuidado, cariño! ¡Dí adiós a nuestro piloto! ¿Estás bien? Bueno, aquí está tu lonchera. ¡Esa lonchera es horrible! ¡Este es un éxito de ventas en el mercado! ¡Wow! ¡Esta lonchera tiene mucho espacio para bocadillos! ¡Incluso es mejor que la bolsa de Mary Poppins! ¡Lo siento! ¡Esta es la única lonchera que puedo darte! ¿Es un peluche de conejo? ¡Vuelvo enseguida! Solo debo recortar una forma curva de la bolsa de papel... ¡y listo! ¡Es una lonchera de cachorro con lindas orejas puntiagudas! ¡Dios mío! ¡Es hermosa! ¡Nada supera la ternura de un cachorro! ¡Es un squishy de Mario! ¡Oh, oh! ¡Los granos en el trasero son lo peor! ¡No hay forma de que Chelsea pueda resistirse a reventarlos! ¡Aunque implique un gran lío! ¡Ugh! ¿Qué fue eso? ¡No hay más granos que reventar! ¡Quiero reventar más! ¿Eso es lo que deseas? ¡Bien! ¡El dinero puede resolver todo! ¡Conoce a Mario Pete! ¡Sus granos son más grandes y es más emocionante reventarlos! ¡Parecen gusanos! ¡Qué elástico! ¡Guau! ¡Yo también quiero estallar granos! ¡Por favor, mamá! ¿Cómo puedo resistirme a esos ojos de cachorro? ¡Oh! ¿Qué estás mirando? Este plástico de burbujas es todo tuyo. ¡Qué grosera! ¡Pero sí! Coloco el plástico de burbujas sobre la carcasa del teléfono. Luego, con aguja, pongo pintura dentro de las burbujas. Son granos muy realistas, así que agrego muchos detalles. ¡Terminé! La funda para estallar granos está lista. ¡Esto es genial! ¡Puedo reventar muchos granos! ¡Hey! ¡Mira mi invento! ¡Gracias por el plástico de burbujas! ¡Como sea! ¡Oh, oh! ¡Detrás de ustedes! ¡Ambas mamás están a punto de recibir un cambio de look inesperado! ¡Esto no terminará bien! ¡Miren lo que tenemos! ¡Esos son... ¡Nuestros cabellos! ¡Espera! ¡Sé cómo resolver esto! ¡Mayordomo! ¡Pásame el juguete, por favor! ¿Quién es este chico? Solo tienes que abrir su cabeza y ponerle plastilina adentro. Luego cerrarla de nuevo. Con solo presionar un botón, su cabello crecerá como espagueti. Puedes probar con un color o combinarlos. ¡Genial! ¡Puedo cortarte el cabello como quiera! Cuando sea adulta, quiero ser estilista. ¿Qué hay de mi hija? No sé qué hacer. ¡Wow! Este hilo suelto es muy largo. ¡Ya sé! ¿Pero qué? ¿Qué está tramando? ¡Ups! Tenemos una situación enredada aquí. Primero necesito un trozo de cartón. Recorto la silueta de una muñeca desde la cabeza hasta el torso. Luego hago varios agujeros alrededor y paso un hilo para crear el cabello. Lo ajusto bien y ya tiene un hermoso cabello. Falta algo. ¡Ajá! ¡Soy yo! ¡Puedes peinar el cabello de mamá! Tu cabello es largo como el de una sirena. Quiero trenzarlo. Creo que también necesitas un fleco más corto. Afortunadamente no es mi cabello real. ¡Listo! ¡Te ves muy linda! Ah, el cabello de plastilina es mejor. Esperar en el hospital es muy aburrido, así que es bueno que las niñas trajeran sus muñecas. ¿Qué? ¡Eso es ridículo! ¡Mi muñeca es más bonita! ¿Qué es eso? ¿Es una mujer embarazada? Su vientre se ve genial. Creo que mi muñeca se vería bien con una barriga de embarazada. Mami, ¿puedo tener una Barbie embarazada? ¿Qué? No hay problema. Solo debo hacer un pedido y está aquí de inmediato. ¡Qué barriga tan grande y saludable! ¡Guau! Ya no quiero a mi vieja muñeca. ¡Oh, oh! Barbie está dando a luz. La doctora Chelsea está aquí para realizar la operación. Los bebés están listos para salir. ¡Guau! No es uno. ¡Son trillizos! Van a la carriola llena de dulces. Es hora de conocer a su mamá. ¡Qué bebés tiernos tienes! ¡Guau! Yo también quiero una Barbie embarazada. ¡Mamá! Esta cáscara de nuez es muy dura. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ferdí mi diente! ¡No! Espera. ¿Cáscaras de nuez y una muñeca Barbie? ¡Qué trama, mamá pobre! Podemos darle a esta Barbie un vientre embarazado en pocos minutos. Vierto pegamento por todas partes para asegurarme de que la barriga no se mueva. ¡Listo! Barbie es mamá ahora. ¡Guau! ¡Mi Barbie está embarazada! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! Me olvidé que me faltó un diente. ¿Qué? ¡Te ves ridícula! La familia rica debe haber tenido un divertido día de compras. ¡Guau! ¿Esos son tatuajes? ¡Son geniales! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¿Te gustan, no? Este está inspirado en mi cantante favorito. Y este es... ¿Qué dije sobre hablar con extraños? ¡Pero también quiero un tatuaje! ¿Qué? ¡Eso es ridículo! Bueno, puedo comprarte unos falsos. Mira todos estos bonitos tatuajes. Solo tengo que colocarlo en tu brazo, humedecerlo un poco y luego despegarlo. Lindo, ¿verdad? Coloquemos más. No tendrás que sentir los pinchazos de las agujas. Tendrás una manga de tatuaje en poco tiempo. ¡Guau! ¡Me veo genial! Mi piel nunca ha estado tan bonita. Los tatuajes de pegatina son los mejores, ¿ah? ¡Genial! ¡Lo apruebo! ¡Guau! Mamá, ¿qué hay de mí? Quiero una manga de tatuajes. No tengo suficiente dinero para comprar tatuajes adhesivos. Debo encontrar otra manera. ¡Ajá! ¿Qué hará mamá con un marcador? Voy a dibujar un corazón en esta cuchara. ¡Así! Cuando la sumerjo en agua, la tinta se separa de la cuchara. Puedo dibujar tantas figuras y formas divertidas como desee. Y cuando metes la mano, los dibujos se te pegan a la piel. ¡Son como tatuajes! ¡Quiero sumergir mi cara en...! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tu brazo es suficiente! ¡Au, au, au! ¡Estos legos me están lastimando los pies! ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡Se te clavaron legos! ¿Qué podemos hacer? Espera. Por supuesto, puedo comprar un gadget. ¡Perfecto! ¡Chanclas de cocodrilo! ¡Mira! ¡Abre la boca cada vez que pisas la suela! ¡Siempre tienen hambre! ¡Sí! ¡Esto es muy divertido! ¡Mi hija solo tiene estos tenis andrajosos! ¡Qué vergüenza! Espera, déjame ver tu cabello. Estos ladrillos de Lego seguro que son pegajosos. Lo suficientemente pegajosos como para cubrir los agujeros. Aún mejor, los usaré como decoración. ¡Luce esos tenis Lego! ¡Estoy celosa! ¡Eres la mejor fashionista, mamá! ¡Hulk es fuerte! ¿Y elástico también? ¡Las luces se apagaron! ¡Tengo miedo! ¡Mami! ¡Todo problema tiene una solución! Toma estas lámparas. ¡Son suaves y esponjosas! ¡Un conejito realmente sabe cómo iluminar una habitación! ¡Está bien! Tengo una linterna en mi bolso. ¡Tadá! ¡Ay, es muy brillante! Tienes razón. Globos, veamos qué planeas ser mamá pobre. ¿Listo? Primero verteré pegamento por toda la superficie. Quiero asegurarme de que esté debidamente recubierto. Usaré un cepillo para esparcir el pegamento de manera uniforme. Luego lo colgaré y lo envolveré con esta cuerda. Lo giraré hasta que parezca un gran ovillo de lana. ¡Asombroso! Ahora estallo el globo y enciendo la linterna. ¡Guau! ¡Es una lámpara hermosa! Todo el mundo tiene sus propios trucos para iluminar. Pero ¿quién los necesita cuando la energía regresa? Algo está apareciendo debajo del escritorio. ¿Es un monstruo? Esperen, ¿la letra A? ¡Aaah! ¡Sorpresa! ¡Soy yo! Quería regalarte este peluche de alfabeto. La familia pobre no tendrá nada parecido. ¿Qué ocurre? ¡Mamá, yo también quiero un peluche con el abecedario! Déjame revisar mi billetera. Debo haber perdido todas mis monedas por este agujero. ¡Ajá! Marcadores, ¿qué trama, mamá pobre? Voy a dibujar una letra A gigante que se verá como ese peluche. ¡Mira esto! Hay una B escondida dentro. Y tengo más trucos con monstruos de telas. ¡Increíble! ¡Aaah! Problema resuelto. Los monstruos con letras de papel son más divertidos. Bienvenidos al desafío de cambio de imagen de Barbie. ¿Cómo está mi Barbie? Me voy a deshacer de tus granos. Pero primero, tenemos que hacer algo con tu nariz. Esperemos que esta lima de uñas reduzca esa forma puntiaguda. Creo que está funcionando. ¡Perfecto! ¡Pero tus granos! ¡Oh! Mi goma de mascar pegajosa se encargará. Podemos usarla como mascarilla. Sí que es multifuncional. A ver... ¡Funcionó! ¡Ew! Ahora veamos los granos en tu trasero. Voy a tener que reventar. Primero debemos encargarnos de esos granos. ¡Ew! ¡Oh no! Los voy a presionar. ¡Ew! ¡Qué desagradable! ¡Oh! No es momento de jugar con eso como plastilina. Esta pequeña máscara facial será la solución. Tiene el tamaño perfecto para la cara de Barbie. La colocaré suavemente. Todo limpio y suave. Scarlett obtiene una estrella por lograr una limpieza perfecta. Tal vez debe ser más higiénica la próxima vez, Camila. ¿Qué podemos hacer con tu cabello enredado? No tengo otra opción que cortarlo. ¡Listo! Ahora afeitaré el resto. Una cabeza calva también puede ser elegante, ¿sabes? ¡No! ¿Qué le has hecho a mi cabello? ¡Terminé! Ahora dame el globo. Cortaré la punta. Y lo envolveré sobre tu cuero cabelludo. Luego pondré pegamento caliente por todas partes. No sentirás el calor. ¡Pan comido! Por supuesto, necesitas cabello. Y estoy dispuesta a darte un poco del mío. No importa cuán grueso y largo necesites que sea. Espero que esto sea suficiente. Voy a empezar a pegarlo en tu cuero cabelludo. Hasta que tengas la cabeza llena de hermosas ondas. ¡Te ves como una estrella! ¡Sí! Dibujar es divertido. Pero tal vez asegúrate de despejar el camino. O accidentalmente teñirás el cabello de Barbie. ¡Auxilio! ¡Oh no! ¡Lo siento mucho! ¡Puedo arreglar esto! ¡Ajá! Solo necesito un frasco en el que puedas sumergir a Barbie. Encajas perfectamente. Prepárate para un elegante baño de leche, Barbie. Estoy segura de que puedes contener la respiración durante unos segundos. Voy a agregar unas gotas de colorante rojo para alimentos. Cerraré el frasco. Y le daré unas cuantas sacudidas, sacudidas, sacudidas. ¡Más! ¡Listo! Veamos el resultado. ¡Guau! ¡Mira tu cabello rosa! Es tan bonito que este cambio literalmente dejó a Barbie sin palabras. ¡Tengo otra idea! Usaré un blinger para que tu cabello se vea como el de una sirena. Coloca algunas gemas aquí y allá. ¡Y voilà! Nunca es fácil cortarse el cabello. Así que la estrella va para Camila por su dedicación y sacrificio. ¿Labios sensuales? ¡Oh, rayos! Los dientes de mi Barbie están muy sucios. Menos mal que siempre tengo pasta dental. Podré limpiar toda su cara. Y este cepillo de dientes eliminará toda la suciedad. Un poco de menta ayuda a las muñecas a mantener su piel fresca. ¡Ups! Necesitas frenos. ¡Oh! Eso me recuerda que tengo un arete de metal. Solo debo estirarlo. Y servirán como frenos dentales. Tendrás dientes blancos perfectos en poco tiempo. ¡Selfie! Vamos a hacerle una broma a Barbie. ¡Soy muy veloz! ¡Ay! ¡Detente! ¡Mira! ¡Hay una pared de ladrillos! Y sale volando. ¡Dios mío! ¡Tus dientes! ¡Lo siento mucho! ¿Qué hago? ¡Ya sé! Te aplicaré esmalte de uñas en los labios. ¡Haré que se vean rosados! Solo tenemos que secarlos. Ahora tienes labios carnosos dignos de selfies. Gracias a la broma irresponsable de Scarlett, la estrella es para Camila. ¡Hice un desastre con estas cáscaras de nuez! ¿Qué es esto? ¿Un bebé hagi-hagi? Acaba de darme una idea. Le daré un bebé a Barbie usando la cáscara de nuez. La cubriré con pegamento caliente color piel. ¡Soy brillante! ¡Qué truco ingenioso! ¡Listo! Incluso las muñecas Barbie reciben llamadas de la naturaleza. ¿Necesitas ir al baño? ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! Casi olvido que tienes tu propio baño. ¡Y alguien bebió demasiado jugo! ¡Y tenemos buenas noticias! ¡Barbie va a ser madre! ¡Embarazada! ¡Barbie tendrá un bebé tierno y adorable! ¡Qué cálido y acogedor! ¡Qué dulce! ¡La estrella va para... ¡Scarlet! ¡Felicitaciones por darle a Barbie un bebé de verdad y no un monstruo! ¡Mi pobre Barbie está descalza! ¡Te he fallado, Barbie! Espera. ¿Una esponja? ¡Tengo una idea brillante! ¡Dibujaré un pequeño óvalo en la esponja! ¡Y recortaré la figura! ¡Haré lo mismo en diferentes colores! Luego los apilo como un sándwich y le agrego una correa. ¡Prueba tus nuevas y cómodas pantuflas! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Ew! ¡Mi cepo-poo! ¡Oh! Probablemente solo sea chocolate. ¡No! ¡Ew! ¡Qué asco! Menos mal que te traje zapatos extra. Los tacones vienen con lápiz labial para que puedas retocar tus labios carnosos. ¡Hora de dar un paseo! A Barbie le encantan sus zapatos nuevos. Sí que sabes lucirlos. Por ser tan decidida y creativa, Camila se lleva a la estrella. La batalla se está volviendo feroz. Barbie rompió fuente. ¡Oh, cielos! Espero que no se inunde todo. Ahora expulsaré a este bebé afuera. No puedo pagarle a un médico de verdad, así que yo me encargaré. Voy a realizar una cesárea. Estos palillos servirán. ¡Aquí está tu bebé! ¡Qué adorable! Estoy muy emocionada por tu bebé. Espera. ¿Acabas de orinar en mi mano? ¿No podías ir al baño? ¡No! ¡Mi fuente se rompió! Creo que el bebé está llegando. ¿Qué? Tenemos que llamar a una ambulancia. ¡Ayuda! Mi Barbie está a punto de dar a luz. ¡Súbete, muñeca! ¡Buena suerte! ¡Súbete! Soy el médico que te ayudará a dar a luz. ¿Estás lista? ¡Tres, dos, uno, puja! ¿Estará bien? Una entrega rápida y exitosa. ¡Ella es muy linda! ¡Mi bebé es rica como yo! Bueno, el parto de Scarlett fue más ordenado e higiénico, así que se lleva a la estrella. ¡Ella es muy linda! ¡Ella es muy linda! ¡Ella es muy linda! ¡Ella es muy linda! Sin dudas, Barbie necesita desesperadamente un baño. ¡Mira! ¡Detergente líquido! ¡Pero tengo una idea mejor! ¡Convertí la botella en una mini bañera! ¡La llenaré con una suave espuma! ¡Ay, qué relajante! ¡Estamos de vacaciones! Barbie se está preparando para lanzarse hacia la piscina. ¡Puedes hacerlo! ¡Solo salta! ¿Solo salta? ¡Esto es muy alto! ¿Y qué tan profunda es esta piscina? Creo que solo necesitas un pequeño empujón. ¡Ay, tengo miedo! ¡Oh, oh! ¡Algo anda mal! ¡Ayuda! ¡No sé nadar! ¡Alguien ha tenido un accidente en la piscina! ¡Oh, Dios mío! ¡Un flotador! ¡Debo inflarlo! ¡Funcionó! ¡Súbete al flamenco y sujétate fuerte! ¡Uf! ¡Al fin estoy a salvo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Así que la estrella debe ir para... ¡Camila! ¡Sí! Parece que Madison va a almorzar un perrito caliente. O mejor dicho, una salchicha rodante. ¡Mi salchicha! ¡Dame un perrito caliente nuevo! ¡Solo quiero comer! ¿Ah? ¡Otro! ¡Oh, vamos! ¡Hey, tú! ¡Tráeme una salchicha que no resbale! ¡Cuánto dinero! Entonces haré lo mejor que pueda. Les presento al cortador de salchichas. Simplemente presiona hacia abajo y obtendrás rodajas uniformes. A ver si no se mantiene. ¡Es perfecto! La basura de una chica rica es el tesoro de una chica pobre. ¡Estas salchichas son mías! ¡Oh, sigue moviéndose! Menos mal que tengo banditas para que las salchichas se queden quietas. Esto debería sujetarla. Esta salchicha le teme mucho a los cuchillos. ¡Ya sé! Tengo una herramienta secreta en mi cabello. ¿Un tenedor? Solo debo acomodar los dientes con una pinza. Ahora parece un cortador. ¡Mira con qué facilidad cortó la salchicha! ¡Es hora de probar! ¡Delicioso! Me encantan mis juguetes antiestrés. Vuelven a su forma original tras un divertido apretón. Las papas fritas también son blandas. Y tengo palomitas de maíz. ¿Un juguete antiestrés? Yo también quiero uno. ¡Wow! ¿Por qué está resbaladizo aquí? ¡Ups! Lo siento. ¡Limpia tu saliva ahora! ¡Lo haré! Espera. ¿Una esponja. ¿Qué está tramando Chloe? Cortaré los bordes para darle forma circular. Ahora le haré un trabajo de pintura. Rojo y verde para tomate y lechuga. ¡Y voilà! ¡Mi propia hamburguesa antiestrés! Me encantan los bocadillos de gusanos. ¡Fiu! Es solo una gomita de gusano. Espera. Eso no es un dulce. ¡Aaah! ¿Has visto alguna vez un gusano bailarín? Esto es muy divertido. ¡Bien! ¿Ah? ¿Un gancho? Chloe está tratando de robar el gusano con un gancho. ¡Oh! ¡Auch! ¡Sin cañas de pescar en la cárcel! ¡Oh! ¡Auch! ¡Siu! ¡Oh! ¡Qué bueno que pude sacar todo esto! ¡Toma! ¡Iu! ¡No soy un bote de basura! Espera. ¡Ya sé! ¿Qué hará con un pañuelo y un pincel? Lo primero es lo primero. Tengo que enrollar el pañuelo alrededor del pincel. Luego apretarlo hasta que tenga forma de gusano. Mi gusano necesita carácter. Así que agregaré colores y patrones por todo su cuerpo. Amarillo y verde también. ¡Se ve perfecto! ¡Bienvenido a tu nuevo hogar! ¡Mira! ¡Mi gusano se mueve con este palo! ¡Wow! ¿Por qué mi gusano no hace eso? ¡Esto es injusto! ¡Estoy muy celosa! ¡Oh! ¡Alguien no se ha limpiado la nariz en mucho tiempo! ¡Ew! Tengo que quitar esto. ¡Necesitas a Goo y Louie! Estoy seguro de que te agradará. ¿Tiene la nariz viscosa? ¡Wow! ¡Puedo sacar el slime! ¡Esto es muy divertido! ¡Ah! ¡Y este es grueso! ¡Rayos! ¡Y este es muy elástico! ¡Ugh! ¡Se me ha enredado todo! ¡Quítenmelo! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Es muy blando y viscoso! ¡Tengo una idea! Crearé una bola. Luego la aplanaré. Quiero ponerle ojos altones. Una última cosa. ¡Abre la boca! También puedo usar una cuchara para eso. ¡Oh! ¡Un pelador! ¡Todos están gritando de alegría! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Tonto despertador! Las monedas de oro hacen maravillas con las bolsas de los ojos. ¡Gracias, mayordomo! ¡Ah! ¡Tengo un juguete especial! ¡Pero esto es lo que preferiría tener! ¡La mini cabeza! ¡No cualquier cabeza! ¡Sino una que tape la pasta dental! ¡Mira cómo vomita la pasta dental dorada! ¡Así no cepillamos los dientes los ricos! ¡Ok! ¡Estoy lista! ¡Me estoy mareando un poco! ¡Pero tengo dientes de oro! ¡Sofisticados, ¿verdad? ¡Aquí viene Chloe! ¡Ups! ¡Otro día, otro accidente! ¿Qué es esto? ¿Slime? Esto me acaba de dar una idea. Observa mis habilidades para moldear. ¡Tadá! ¡Es una tapa de pasta dental de Shrek! Solo la coloco en el tubo. ¡Ups! ¡Shrek lo hace genial! ¡Ahora cepillarse es más divertido! ¡Eso es asqueroso! Esperemos que tenga sabor a carbón. ¡Desafío aceptado! Veamos cuántas piruletas puedo meter dentro de mi boca a la vez. Esta es una versión interesante del Xavi Bunny. No es tan divertido si tienes pelusa de alfombra y polvo por toda tu piruleta. ¡Oh, no! ¡Mi piruleta! ¿Y ahora qué? No te preocupes. Este pequeño puede proteger tu piruleta. Y tengo un ejército. ¡Mi propio ejército de soportes para piruletas! ¡Vamos a jugar, chicos! ¡Hola! ¡Qué dulce! Mi piruleta también está muy sucia. Espera. ¿Eso es un huevo sorpresa Kinder? Solo tengo que hacer un agujero en la parte inferior. ¡Así! Lo abriré. Ahora mi piruleta puede caber en el orificio. ¡Perfecto! ¡Mi propio soporte para piruletas! Parece que hay muchos pokémones en la caja de juguetes de Madison. ¡Dios mío! ¿Quién podría ser este pokémón? Estamos a punto de averiguarlo. ¡Oh! ¡Pikachu! ¡Es Pikachu! ¡A bailar mi nuevo mejor amigo! ¡Pikachu! ¡Haz el baile acuático! ¡Pika Pika! ¡Dios mío! ¡Hola Pikachu! No eres nuestra amiga. ¡Métete en tus asuntos! ¡Qué grosera! ¡Oh, oh! Estas dos están tramando algo. ¡Pikachu! ¡Shh! ¡Ese es un apretón de manos muy electrizante! ¡Ups! ¡Creo que me freí! ¡Buen trabajo, Pikachu! ¡Pikachu! ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? ¡Papel amarillo! ¡Ya sé! ¿Qué está haciendo Chloe con ese papel? ¡Ey! ¡Esa silueta me resulta familiar! ¡Dibuja la cara y las orejas! ¡Y es un Pikachu de origami! ¡Pika Pika! ¡Soy Pikachu! ¡Auch! ¡Jeje! ¡Wow! ¡Fideos arcoiris! ¡Tengo tantas ganas de comerlos! ¿Cómo uso estos tontos palillos? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Objetivo en la mira! ¡Auch! ¿Qué hiciste? No es mi culpa. Solo necesito mejores palillos. ¡Oh! ¡Qué caja tan elegante! ¡Mis nuevos palillos especiales de gatitos! Solo coloco el pulgar y el índice en los agujeros y estoy lista para comer. ¡Mmm! ¡Qué sabroso! Mientras tanto, Chloe ni siquiera tiene un tenedor. ¡Ya sé! ¿Qué planea hacer Chloe con esa muñeca Barbie? Sus piernas pueden actuar como palillos. ¿Ven? ¿Quién necesita esos gatitos cuando Barbie puede ayudarme? ¡Qué solución ingeniosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Tus palillos son ridículos! ¡Espera, espera! ¡Esa es mi muñeca Barbie! ¡Detente! Una de estas muñecas Barbie tendrá un cambio de imagen hoy. ¡Te escojo a ti! ¡Te convertiré en una emo! Primero tengo que afeitarte el cabello. Así de corto te quedará muy bien. ¡Perfecto! Ahora usaré marcadores para darle un estilo elegante. Merlina Adams envidiaría tu maquillaje de ojos oscuros. Tengo que hacerte un tatuaje genial. ¡Y listo, estrella de rock! ¡Aquí está tu guitarra! ¡Oh, sí! ¡Rock and roll, Barbie! ¡Wow! ¡Qué tontería! ¡Espera! ¿Dónde está mi muñeca? ¿A dónde fue? ¡Oh, no! Barbie se dio un chapuzón en el retrete. ¡Esto es asqueroso! ¡Ew! ¡Está toda cubierta de slime! ¡Bah! ¡Y está perdiendo una por una sus extremidades! ¡Tengo que hacer algo! Primero le cortaré el cabello y enterraré su cabeza dentro de esta plastilina. Luego formaré una bola y agregaré las extremidades de Barbie. Voy a darte una ducha rosa. Este es un cambio de imagen rotundo. Agrego palillos para los cuernos. Luego una pestaña. Y un gran ojo. ¡Mira a este lindo monstruo de juguete! ¡Genial! ¡Muy aterrador, ¿eh? ¡Wow! Parece que Madison está construyendo algo en Minecraft. Quedarse sin batería a mitad de juego es lo peor. ¿Qué es eso? ¡Ábrelo! Bien. ¡Un martillo de Minecraft! ¡Supongo que tendré que romper la caja! ¡Hay un tesoro dentro! ¡Vaya! ¡Hay más piezas de Minecraft! Creo que debo unir las piezas. ¡Qué lindo caballo esqueleto! ¡Amo a mi nueva mascota! ¡Es increíble! ¡Mira esto! ¿Ah? ¿Es Chloe con un traje de Minecraft? ¡Es hora de construir! ¡Derribaré este bloque! ¡Soy una chica de Minecraft! ¡Auch! ¡Ups! ¡Dios mío! ¡Siempre tan torpe! Veamos qué tiene Madison aquí. ¡Genial! ¡Es un juguete que se balancea! ¡Mayordomo! ¡Necesito más! ¡Sí! ¡Quiero todos! ¡Bienvenido a la fiesta de balanceo! ¡Balanceo! ¡Balanceo! ¡Eso se ve divertido! ¿Qué puedo hacer con este globo aburrido? ¡Veamos! ¿Ah? Hay algunas canicas en la pecera. ¿Y también en el retrete? ¡Chloe está tramando algo! Ni siquiera el agua sucia del retrete impedirá que tome esas canicas. ¡Tengo una gran colección! ¡Meteré una canica dentro del globo y lo inflaré! ¡Qué emocionante! ¡No olvides hacer un nudo para asegurarlo! ¡Quiero agregarle ojos y una boca! ¡Una cara linda! ¡Sí! ¡Mis propios amigos balanceantes! ¡Muévanse, muchachos! ¡Sigan el ritmo con la cabeza! ¡Sí! ¡Qué creativa! ¡No! 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 ¡No!